Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer una deliciosa crema de puerros. Para hacerla vamos a necesitar unos puerros, una patata, sal, pimienta blanca y aceite de oliva. Ponemos a calentar un poquitín de aceite y cuando ya esté caliente echamos las rodajas de puerro dentro para que se rehoguen un ratito. Cuando ya veamos que están un poco doraditas le añadimos las patatas. Y echamos la cantidad de agua que creamos conveniente para que quede más cremoso o más líquido. Lo he tenido cociendo durante unos 20 minutos a fuego suave y ahora ya está listo. Entonces ahora ya le voy a echar la sal y la pimienta y lo trituraremos y ya la tendremos preparada. Y aquí la tenemos, una riquísima crema de puerros en tan solo 20 minutos. Y como no, está súper buena. Como veis, una receta súper fácil de hacer. No tenéis excusa para no hacerla. Abajo en la descripción del vídeo os dejo los ingredientes exactos de la receta y los enlaces de otros sitios donde también lo podéis seguir. Y ya sabéis, si os ha gustado la receta, dadle un like, suscribiros si no lo insistís todavía y compartir con amigos, familiares y demás. Así me echéis a mí una mano para que pueda seguir subiendo recetas. Hasta la próxima semana. Chao. Chao.